Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos pergamos Y lo prendemos pa' la secca al que bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos pergamos Y lo prendemos pa' la secca al que bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan todos malados Y sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y eso no da ni ramea, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No, pues que muy tragadito Que estoy buscándome la bichota Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome la bichota Y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Dejame pa' acá Dejame pa' acá Dejame pa' acá Y aunque esté lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y adiós cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.